El sistema FUTCORE o el núcleo del pie es un conjunto de estructuras cuya función es la de dar estabilidad a los pies para que los humanos podamos permanecer en pipe de estación y movernos. La evolución humana no podría comprenderse sin este sistema. Está compuesto por tres partes, un subsistema pasivo formado por huesos, ligamentos y fascia plantar que procura la estabilidad de nuestros pies de manera pasiva, un subsistema activo que procura la estabilidad de nuestros pies de manera activa. Está formado por los músculos intrínsecos, que se trata de músculos cortos con poco brazo de palanca que se originan y se insertan en el mismo pie y que actúan como estabilizadores. Y los músculos extrínsecos del pie, aquellos músculos largos que se originan en la pierna con gran brazo de palanca y que procuran la movilidad necesaria para trasladarnos y ser lo que somos. Y un tercer subsistema, el sistema nervioso, con receptores en músculos, ligamentos, fascia plantar y en la piel de la planta del pie. Los tres subsistemas se retroalimentan entre sí de manera involuntaria. Los mencionados receptores procuran información sobre los estímulos externos, como por ejemplo si se pisa algo frío o rugoso, y sobre la posición del pie, si está volcado hacia afuera porque se halla sobre una superficie con pendiente o si se encuentra inestable, para que el subsistema activo produzca los cambios necesarios para asegurar nuestra estabilidad. La evidencia científica actual demuestra que el fortalecimiento de la musculatura intrínseca como estabilizadora de la postura del pie es un factor protector frente a diversas lesiones del pie. Su fortalecimiento evita mal posiciones y la fatiga de los mismos. Los músculos intrínsecos están compuestos por de mayor a menor profundidad por en la planta del pie. En la capa más profunda están los músculos interóseos. En una capa más superficial el flexor corto del dedo gordo, el abductor corto del dedo gordo y el flexor corto del quinto dedo. En otra capa más superficial el cuadrado plantar y los músculos lumbricales. Y en la capa más superficial el aductor corto del dedo gordo, el abductor corto del quinto dedo y el flexor corto de los dedos. En el dorso del pie estarán los interóseos dorsales y el extensor corto de los dedos. Si te hemos prescrito ejercicios concéntricos para el fortalecimiento de tu núcleo del pie, sigue viendo este vídeo con atención que ahora te vamos a mostrar cómo hacerlos. Tendrás que sentarte con la planta del pie apoyada sobre el suelo, tobillo, rodilla y cadera flexionadas a 90 grados. La espalda debe estar recta y alineada. A continuación intentamos acercar el juanete o articulación metatarsofalángica del primer dedo al talón. El resultado será un aumento de la altura del arco interno del pie y un acortamiento en la longitud del pie. Cuando ya no podamos más, paramos y mantenemos la posición durante 5 segundos. Notarás cómo se te endurece el borde interno del arco. Luego volvemos de manera normal a la posición inicial. Date cuenta que en este tipo de ejercicios lo que se potencia es la fase de máxima contracción del vientre muscular con el fin de que aumente su volumen y fuerza. Por ello es por lo que mantenemos durante un tiempo la musculatura máximamente contraída. Este ejercicio lo tendremos que repetir 15 veces descansando un minuto cada 5 ejercicios. Es decir, 5 repeticiones, un minuto de descanso, otras 5 repeticiones y otro minuto de descanso y para terminar las 5 repeticiones finales. Y para obtener mejores resultados, hacerlo a poder ser dos veces al día. No te tomará más de 5 minutos cada vez. Poco a poco iremos aumentando el tiempo de máxima contracción e incluso aumentando la resistencia. Pasaremos de 5 a 10 segundos, luego a 15 y finalmente a 30 segundos. Cada 3 días aumentaremos el tiempo. Y una vez lleguemos a los 30 segundos de máxima contracción, comenzaremos a añadir resistencia. Para ello pasaremos a hacerlo de pie, sobre los dos pies y posteriormente sobre una pierna, apoyándonos en algo para no perder el equilibrio. Ahora haremos los ejercicios contra nuestro peso y manteniendo la máxima contracción durante 30 segundos. Y hasta aquí los ejercicios de fortalecimiento del sistema activo del foot core o núcleo del pie. Y recuerda, si en cualquier momento notas alguna molestia o en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros.